Hay un punto que en 72 horas está inscrita la unión de hechos que fue debidamente declarada por otra juez para que esta sea inscrita en registro civil. ¿Cuál es el punto que nos fue felices? Porque va a ser reconocida y va a ser registrada en la unión de hechos. ¿Desde cuándo se hizo? Sí, efectivamente desde el año 2012 había salido la resolución de parte de la jueza, la orden judicial, y recién ahora se ha podido hacer realidad y vamos a tener ya en nuestras cédulas de entidad y ciudadanía respectivamente registradas las uniones de hechos. Bueno, se están materializando los derechos, porque lo que dice el artículo 68 de la Constitución, que es precisamente de que la unión de hechos tiene los mismos derechos, obligaciones que el matrimonio, pues lo que nosotros hemos querido también es el mismo de materializar con la realidad. Porque en la vida real, en la práctica, día a día, pues esto no se está vagando y en muchas ocasiones no se da. Y esta es una manera de hacerlo ya material. ¿Cuál es la vulneración en este sentido de no poder registrar a la unión de hechos no solamente de parejas de mismo sexo? Esto también es de parejas en general. O sea, las parejas heterosexuales, las parejas homosexuales no pueden acceder, o no hemos podido acceder a este registro. Pero esperamos que con este fallo de esta jueza, pues esto ya sea un beneficio para todos y para todas. Es verdad que en la mitad, por ejemplo, de notarías de aquí de Guayaquil, cuando las firmas se niegan a hacerlo. Entonces, bueno, sí que hay algunas que ya lo han presentado ningún problema. Nosotras también lo hicimos delante de una jueza, porque, bueno, por mi estatus de extranjera era como más seguro o más ilegal para yo, o sea, legalizar mi estaría aquí en Ecuador a hacer una reunión delante de un juez. ¿Puede abrir, o sea, un camino muy grande para las demás parejas que, o sea, que quieran legalizar la unión? O incluso escribirla, porque si no la escriben a nosotras, yo, o sea, naturalmente lo tienen que hacer ya con toda la demás. Claro, Maribel, porque existen en este momento muchas parejas unidas de hecho y para todas va a costar como un derecho la posibilidad de que dentro de su, ¿qué te digo?, documentación, como por ejemplo en el caso de la cédula de identidad, conste como información registral el hecho de que se encuentran unidas de hecho. Las familias en el Ecuador pueden tener exactamente los mismos derechos, ya sea las familias constituidas a través de matrimonio o a través de uniones de hecho. ¿Derecho a la adopción? No, porque tenemos un candado en el artículo 68 justamente que dice que las parejas unidas de hecho no pueden acceder a la adopción conjunta, ojo, adopción conjunta. El artículo 153 de la niñez dice, puedes, en el Ecuador puede adoptar cualquier persona que sea soltera, que sea viuda, que sea divorciada y la orientación sexual de una persona no va a determinar que te den adopción un niño o no.